Anioseyo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Me ausente bastantes dias con la grande chisma pero se nos junto se nos junto el lavado con el planchado El dia de hoy vamos a estar hablando acerca de algunas noticias que surgieron en estos ultimos dias durante el fin de semana Durante el dia de san valentin porque la netflix de corea hermanas nos dio el regalazo nos dio la sorpresa de la vida Que ni el vato te puso de cabeza como te puso la netflix corea porque nos revelo ya la fecha de estreno para la segunda temporada de love alarm Vamos a estar hablando de todo lo que se dijo alrededor de este anuncio como es que le cambiaron el nombre a uno de los protagonistas de love alarm Va a haber tercera temporada cuanto viacrucis para que nos estrenaran la segunda temporada Y ya la gente ya empezo a decir que va a haber tercera sabra dios pero ahorita vamos a estar hablando de todo eso Vamos a hablar tambien acerca del comercial que protagonizo CL en estados unidos Porque se ha convertido en la primera artista coreana en la primera artista solista de corea En protagonizar un comercial de televisión para las grandes estados unidos Asi que si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma quedense conmigo en este video No sin antes suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales que te voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion Y comadre no seas culera Si te sale algun anuncio en este video no lo quites Velo completo porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando mas videos con el gran chisme coreano Vamos a comenzar con una noticia bastante interesante Porque recordemos que mi comadre Sonhei Kyo desde hace dos años Ha estado involucrada desafortunadamente en una serie muy complicada de controversias Que si su divorcio, que si ya tenia novio alla en la China Su comadre no ha trabajado tanto ultimamente dentro del mundo de la televisión coreana Dentro del cine, pero si ha estado muy presente dentro de las campañas publicitarias Mi comadre de hecho la mayoria de sus ingresos y la mayor parte de su fama Se ha derivado de la cantidad de comerciales y de campañas publicitarias Que ha hecho para muchas marcas muy importantes a nivel internacional Principalmente alla en las Chinas Porque el rostro, la bonita carita, los ojitos y labios de mi comadre Sonhei Kyo Son muy queridos por los fans de las Chinas Pues ahora resulta que una importante marca de lujo internacional Pues ha fichado a mi comadre Sonhei Kyo como la nueva embajadora de Asia Como la nueva embajadora representante de Corea y de Asia Para la marca Fendi Fendi es una firma de moda italiana de artículos de lujo Fue fundada en Roma en 1918 por Adele Cosgro Es una tienda especializada en productos de piel y cuero Y actualmente le pertenece al grupo LVMH Y comercializa abrigos, perfumes, gafas y relojes y otros complementos Su directivo es... Su director creativo era Karl Lagerfeld Que pues era el mismo de Chanel A ver entonces, ¿Cuál es la de Rihanna? Pues yo ando confundidísima Ah, es Fendi La de Rihanna es Fendi La marca de Rihanna es Fendi, comadres Yo ando, pero miren Así, bueno Miren Señor productor, ¿Por qué no me dijo que estaba yo quedando como estúpida aquí en el video? A ver Fendi Beauty es la marca de Rihanna Que no tiene nada que ver con Fendi Fendi es una marca aparentemente muy antigua de Italia De alta moda, de alta couture Entonces, hermanas, aquí la pendeja era yo Andaba confundiendo la marca de mi comadre Rihanna Con la marca Fendi Que está al nivel de pues de Chanel, de tu Gucci, de tu Prada Y estas cosas muy fancy que hay en el mundo Hermanas, perdón, perdón Son Heikyo Perdóname, perdóname la vida No sabía yo que andaba yo cometiendo sacrilegio Confundiendo las marcas Pero pues bueno El chiste es que esta marca de ropa Esta casa de moda italiana Ahora Son Heikyo es la embajadora Con razón, yo decía Pero ¿Por qué está promocionando bolsos y ropas? Y pues que no, también vende maquillaje y esas cosas Pues no, hermanas Andaba yo bien cuatrapiada los cables uno con el otro Pero pues bueno, hermana ¡Ay, pendeja! Hermanas, pasando a otro tema Pues resulta que recientemente Hubo un pedo allá en Corea Se armaron los putazos Se armaron los chingadazos Porque resulta que uno de los integrantes Del recién debutado grupo 2 Llamado Wonji Se filtraron unas capturas de pantalla De un chat De un grupo de chat El salón de su escuela De su universidad Tiene un grupo de chat Y ahí está incluido él Pues resulta que recientemente Se filtraron unas capturas de pantalla Que querían como evidenciar A Wonji de 2 Para que el público pues lo criticara Y lo atacara Pero a la persona que filtró Estas capturas de pantalla Le salió el tiro por la culata Y fue a ellos A quienes le llovieron los putazos Ahí les va Resulta que Este integrante de 2 Está incluido en este grupo de chats Y en este grupo de chat Estaban planeando Hacer una reunión Con más de 5 personas Estaban planeando reunirse De que para desestresarse Jiji Nos vemos afuera de la universidad Y hacemos la fiestita Una botanita Algo así O sea Estaban como de que tratando De organizar Una salida grupal El pedo aquí Es que Corea del Sur Actualmente Tiene restricciones Muy claras Acerca de las reuniones De más de 5 personas Por todo el tema De la maldita Recordemos que Hace un par de semanas atrás Corea del Sur Vivió una de las oleadas De la maldita Más fuertes Lo que se reveló Es que Esta reunión Que estaban planeando Estos estudiantes Estaba dentro De las semanas En las que El gobierno de Corea Restringió Y prohibió Todas las reuniones De más de 5 personas E implementó El distanciamiento social Era una obligación O sea No era de que Si querías No te iban a preguntar No era como aquí En Latinoamérica Que les vale Y andan haciendo Sus pinches 15 años Sus primeras comuniones Sus puterías No Allá era de que O lo acatas mami O te vas a la cárcel Porque ya saben Que mis comadres asiáticas Así son Entonces En toda esta plática De este grupo de chat Que este integrante De 2 Dijo A ver mamitas Están viendo Como esta el pedo Allá afuera Y se quieren reunir Entonces las demás personas Que estaban en este mismo chat Le empezaron a tirar Miarda A mi comadre Como de que Ay ignórenlo Para que le hacen caso No es como que El vaya a venir Ni lo estamos invitando Este integrante Dijo Saben que Yo ya he dicho Todo lo que tenia que decir Allá afuera Hay una razón Por la cual Nos estan diciendo Que no nos reunamos Con mas de 5 personas Por lo cual No es correcto Que ustedes sugieran Hacer reuniones Cuando allá afuera Se nos esta diciendo Que no hagamos reuniones Esta enojada Como si yo fuera La del chat Es que este tipo de cosas Me emperran bien feo Hermanas Pues bueno Resulta que Aparentemente Hasta ahi se quedo el pedo En ese chat Pero Una personita Dentro de este chat Se le ocurrio La brillante idea De decir Ay Por que no filtro Las capturas De pantalla Para que el publico Para que los internautas Vean como este integrante De este grupo De Kpop Nos esta hablando Y nos esta prohibiendo Cosas Y se vayan Y lo ataquen Y tras Que las filtran En foros De allá de Corea Porque son Esas mañas Tienen allá Las internautas Esas feas mañas Tienen además Anónimas Las viejas De andar Filtrando Las cosas A ver Párate Y dile al vato Dile No me gusta Lo que me dijiste Enfréntalo No de que Ay lo voy a filtrar Lo voy a filtrar Para que la demás Gente allá afuera Haga el trabajo Sucio Pero esta personita Que filtró Estas imágenes Estas capturas De pantalla Pues no contaba Con que El público Coreano Iba a estar Del lado Del integrante De este grupo Que iba a estar Del lado De Wonji Y entonces A la persona Que filtró Estas Capturas De pantalla Pues le dieron Una santa Arrastrada En el internet La agarraron De la peluca Y se la llevaron Desde la Frontera De Corea del Norte Hasta donde Termina Corea del Sur Le salió El tiro Por la culata La vieja Porque a los Que empezaron A criticar Fue a toda Esta gente Que estaba Organizando Una reunión Cuando claramente Hay prohibiciones Para no hacer esto Porque estamos En medio De una situación Mundial Que amerita Este tipo De restricciones En vez de que Atacaran Al integrante De este grupo Los internautas Coreanos Aplaudieron Y reconocieron La postura La postura Que tiene Wungi Integrante De Tu Ante Esta situación Y de lo Sensato Que fueron Los mensajes Que el mando Para hacer Reflexionar A estas personas Y que se dieran Cuenta De las pendejadas Que andaban Diciendo En su grupo De chat Pues resulta Que las viejas De manera De manera anónima Lo empezó A culpar De haber cometido Pues agresiones Durante el tiempo En el que compartían Escuela Y lo empezó A acusar De muchas cosas Muy graves De muchas cosas Muy fuertes Inmediatamente La agencia Sacó Un comunicado En el que dijo A ver Esta situación Ya la estamos Investigando Ya nos contactamos Con todas Las supuestas Personas Que se mencionan En esta acusación Nos contactamos Con la escuela Con el instituto En el que asistió Wungi Ah porque además Esta persona decía Que la escuela En la que iban Tenía conocimiento De esta situación Y nunca hizo nada Entonces la agencia Dijo que se contactaron Con la escuela Con todas las oficinas Para ver si Lo que esta persona Decía era cierto Y lo que concluyeron Es que Wungi No se llevaba bien Con todas las personas Había personas Con las que tenía diferencias Pero Que nunca Tuvo Un comportamiento Agresivo La agencia Mandó un mensaje Muy fuerte A la persona Que inició Con todo este rumor Y a todas las personas Que andaban divulgándolo Que en caso de seguir Con este tipo De afirmaciones falsas Y en caso de seguir Teniendo comentarios Maliciosos En contra de Cualquiera de los integrantes Del grupo Y de este integrante Va a tomar acciones legales Hermanas Y pasando a otro tema Recordarán que en el video anterior Les platiqué acerca De lo que se reveló Recientemente Sobre la madre de Ciel Que partió de este mundo Luego de haber tenido Un paro cardíaco Mientras vivía En el extranjero Todo esto sucedió Hace más de tres semanas Y hasta apenas La semana pasada Lo reveló La agencia de Ciel Y luego de todo Y luego de todo este tiempo Luego de todas Estas tres semanas Ciel por fin Ha hablado A través de su cuenta De Instagram Donde publicó Una fotografía En compañía De su mamá Lo cual no había hecho Desde el año 2013 Por primera vez Ciel publica Una fotografía De manera pública De su mamá Y además de eso Acompañó esta fotografía Con un mensaje De agradecimiento Porque le mandaron Mucho apoyo Mucho amor A través de las redes sociales En un momento Que ella misma Dijo a través De esta publicación Ha sido El momento Más difícil De su vida Pero Contó con el apoyo De sus seguidores Y con todo el amor Que le mostró La gente A través de las redes sociales Y justamente Hablando también De partidas De este mundo No me había dado tiempo A hablar de este tema Pero La mamá de Ailee Solista coreana También partió De este mundo Recientemente Esto Lo reveló Ailee A través de su cuenta De Instagram Donde publicó Una fotografía En compañía De su mamá Y dedicó Unas palabras No dio motivos No dijo Nada más No dio más detalles Tampoco la agencia De Ailee Habló acerca De esta situación Pero todo esto Si se hizo tendencia Dentro de Twitter Y yo les compartí Por ahí La información En Twitter Y en mi Instagram Me parece Así que si ustedes No me siguen En cualquiera De mis redes sociales Normalmente Por ahí Les comparto Noticias De las que me voy Enterando Y que a veces No me da tiempo Meter en los videos Y justamente Hablando de Ciel Pero ya en un tema Más alegre Resulta que durante Esta semana Se reveló Una campaña Publicitaria Dentro de la Televisión Estadounidense Para una famosa Cadena De restaurantes De las comadres Gringas Ciel Junto con otros Artistas Cantantes Protagonizaron La campaña Publicitaria De un comercial De televisión Para esta cadena De restaurantes Estuvieron estrellas De redes sociales Como TikTokers Estuvieron Algunos cantantes Y estuvo Mi comadre Ciel Que tuvo Su momento En este Video Ella aparece Dentro del video Aparece la Ciel Muy emperifollada Ella porque aparece Con un abriguito Como de peluche Ya saben Muy al estilo Esta es la primera vez Que una artista Solista coreana Aparece En una campaña Publicitaria Para la televisión Estadounidense Anteriormente Otros grupos De K-pop Y artistas De K-pop Han hecho campañas Publicitarias Para Estados Unidos Pero No en la televisión Lo cual Es un logro Muy importante Para Ciel Y pues nada Ojalá Y Ciel Nos traiga Nueva música Lo único Ay es que hermanas Es que Ciel Es underground Ahorita Ciel Está como En este En esta onda Muy indie De no tener una agencia De lanzar todo Como de manera Underground Y No sé si eso Le esté ayudando A Ciel Siento que Ciel Por la fama Que tuvo Con 21 Es un artista Mainstream Es un artista Que necesita Volver a recuperar Esos lanzamientos Mainstream Que hizo El último lanzamiento Mainstream Que hizo Ciel Fue Hello Bitches Que fue por allá Del año 2014 2015 Creo Ya un buen de tiempo Y a partir de ese momento Los lanzamientos Que ha hecho Ciel Pues no han logrado Llegar Al alcance Que tenía Anteriormente Justamente Porque No porque No sean de calidad No porque No tenga el talento Sino más bien Porque la gestión Que está Porque la gestión Que está haciendo Ciel Actualmente Es underground Ella misma Se maneja Ella misma Se edita Ella misma Se produce Creo que está optando Por irse poco a poco Lo cual también es bueno Pero estábamos acostumbrados A que Ciel Rompiera con todo Ahí en Corea Y ya estaba empezando A hacer estos lanzamientos Mainstream Dentro de Estados Unidos Porque hizo Doctor Pepper Hello Beaches Participó con Diplo Y participó con Skrillex En colaboraciones Entonces Actualmente Tiene una canción Que hizo en colaboración Con Epic High Y con Psycho Que se llama Rosario Se llama la canción Que está buenísima Comadres Si no la han ido a escuchar Vayan a apoyar A mi comadre Ciel Porque ese lanzamiento Es muy bueno Ahora sí Comadres El tema Por el que seguramente Muchos de ustedes Vinieron La segunda temporada De Love Alarm Viejas Ya por fin La Netflix Se dignó En decir Cuando se va a estrenar La segunda temporada De este drama De una de sus historias Más populares Y más rentables Dentro de la plataforma Porque como sabrán Love Alarm La primera temporada Que tiene 8 capítulos Se coronó Como uno de los Dramas coreanos Como una de las Producciones asiáticas Más populares De la plataforma Estuvo mucho tiempo Dentro de las tendencias A nivel mundial No solamente Con el fandom De los key dramas No solamente Dentro de países asiáticos No Sino que también Se colocó Dentro de las tendencias A nivel mundial Sabemos que Desde hace un año Justamente hace un año Se venía hablando De la segunda temporada Porque durante 2019 Durante finales De 2019 Netflix anunció Que ya estaba confirmada La segunda temporada De Love Alarm Pero durante Marzo Abril de 2020 Se reveló Que ya estaba Terminada de rodar Toda la segunda temporada De Love Alarm Y únicamente Estaban trabajando Pues en el tema De postproducción Por lo cual El fandom De Love Alarm Intuyó Sacó conclusiones Apresuradas De que posiblemente La segunda temporada De este drama Que nos dejó en suspenso Que nos dejó Bastante chuequitas Llegaría durante El último trimestre De 2020 Pero pues Payasas quedamos Love Alarm Quedamos Porque no Se estrenó Nada Unos decían Que iba a llegar En julio Unos decían Que en agosto Luego de que en septiembre No que en noviembre No que en diciembre Y pues resulta Que nada más La Netflix Nos traía ahí De la peluca De la oreja Del calzón Porque la vieja Se puso sus moños Y no dio Pero ninguna pista Llegó El 14 de febrero Día del amor Y de la amistad Día de San Valentín Allá en Gringolandia Y entonces Netflix de Corea Dijo Ay Pues que les daré Del regalo Del día del amor Y de la amistad Que regalo les daré No tengo nada Preparado para ustedes Oigan Ahí les va Este regalo Y nos anunció La segunda temporada Con fecha de estreno Para Netflix Y además nos regaló Dos imágenes Teaser Donde podemos ver A ambos protagonistas De la serie Tanto masculinos Como la protagonista Femenina Y entonces La Netflix dijo ¿Saben qué? La segunda temporada Se estrena Durante Marzo Para ser más específicos El día 12 de marzo De 2021 Llega a la plataforma A nivel mundial No solamente en Corea No solamente en Asia No hermana A nivel mundial Vamos a poder disfrutar De la segunda temporada De Love Alan El día 12 de marzo Así que Prendan su recordatorio Espero que ya le hayan ido A picar a la campanita De este canal Y también De la Netflix Ahí ya les sale Que ustedes pueden guardar Para cuando se estrene Love Alarm La segunda temporada Mucho Se ha hablado Acerca de esta segunda temporada Con quien se va a quedar La Jojo De que si con uno De que si con el otro Quien es El desarrollador De la Love Alarm Creo que es uno De los misterios Que nos van a revelar Ay a mi Ese tema me dejó muy mal Porque recuerden Que la primera temporada Se corta Donde nos van a revelar Al Al desarrollador Pero acuérdense Que el desarrollador Supuestamente Era otro Y el desarrollador Que nos están presentando Al final de la primera temporada Pues no se parece Nada al otro O sufrió una transformación O que pasó En esa ventana No sabemos Queremos respuestas Vieja Netflix Ahora Este drama Está basado En un webtoon Muy popular Que se estrenó Allá en Corea Entonces Muchos de los seguidores De Love Alarm Ya conocían la historia Porque leyeron El webtoon Y muchos Después de haber visto La primera temporada Se fueron a leer El webtoon Entonces La mayoría del fandom Ya sabe Que es lo que va a pasar Dentro de la historia Ya saben Incluso El desenlace De la historia El final Por ahí Muchos esperan Que Netflix Haya cambiado El final de la historia A como está En el webtoon Pero Por los rumores Que se han revelado Netflix Respetó La idea original De la autora Del webtoon Entonces Yo si Yo no he leído El webtoon O sea Lo voy a empezar a leer Pero Yo espero Yo Yo que no lo he leído Yo si digo Que respeten El final Que la autora Escribió Como porque le vas a cambiar El final Porque sería muy culero Que le cambien el final O sea No sé Yo prefiero Aunque no me guste El final Del webtoon Prefiero que respeten El final De la autora Porque por algo Lo escribió Ahora hermanas Ustedes dirán Pues bueno Ya se anunció La segunda temporada Ya que Nada más nos queda Disfrutarla Pues no comadres Porque que no La never De allá de Corea Le hizo la gatada A Song Kang Que es uno de los protagonistas De Love Alarm Y es que Allí en Corea Hay otro actor Veterano de Corea De los dramas Del cine coreano Que tiene El nombre Parecido Al de Song Kang Este actor Se llama Song Kang Ho De 54 años de edad Y entonces Hermanas Pues resulta Que en la descripción Que metieron De la segunda temporada De Love Alarm Dentro de Never Que es como el Google De Corea Pusieron En vez de poner El nombre De Song Kang Que es el protagonista De Love Alarm Pusieron El nombre Del otro actor Que se llama Song Kang Ho Y entonces Pues ya sabrán El internet Hizo de las suyas Obviamente Los internautas coreanos Todo esto Se lo tomaron a broma Y empezaron a hacer memes Allá en Corea Y ya después Never se disculpó Por este error Que tuvieron Y ya lo corrigieron Entonces pues hermanos Fue muy divertido Porque todo esto Se hizo tendencia Se hizo tendencia El anuncio De la segunda temporada Se hizo tendencia El nombre de los actores El nombre De la actriz principal Otra cosa Que también Se hizo tendencia Y llamó mucho La atención Dentro de Twitter Es que Sabrá Dios De donde se sacaron Este rumor Porque esto Yo no sé De donde lo inventaron En donde lo vieron Ah para empezar Es que igual No les conté Como sucedió Todo esto Es que miren El tema De el anuncio De la segunda temporada Empezó Desde el día 13 de febrero En Latinoamérica En la noche Porque Se empezó a hacer tendencia En Twitter La segunda temporada De que iba a llegar En marzo De que para marzo Llegaba la segunda temporada De Love Alarm Pero Ninguna de las cuentas Oficiales de Netflix Lo había confirmado De donde surgió Este rumor Pues surgió De Netflix De Filipinas Me parece Que hizo un tweet Acerca Del estreno De Love Alarm Segunda temporada Para el mes De marzo Pero Este tweet No se quedó Mucho tiempo Inmediatamente Esa cuenta Lo eliminó Pero hubo fans De De la serie Que lo vieron Y entonces Empezaron A hablar Acerca de esto Cuenta encargada De anunciar De manera oficial El estreno De la segunda temporada Fue Netflix De Corea A raíz de todo esto Surgió el rumor De una tercera temporada De Love Alarm Lo cual Digo Viejas De donde Se inventaron Esto Digo No esta Me encantaría Ver una tercera temporada Pero primero Quiero ver La segunda Primero quiero ver En que va a terminar Esta segunda temporada Si nos van a dar El desenlace Final De la serie Porque supuestamente Por lo que se había revelado Hace tiempo Cuando se anunció La segunda temporada De Love Alarm Es que Netflix Iba a contar El final De la historia De Love Alarm Del Webtoon En esta segunda temporada O sea que Netflix Va a contar Todo el Webtoon Ya en esta segunda temporada No iba a haber Tercera temporada Porque la historia Ya no continúa Dentro del Webtoon Por ahí se ha hablado De que posiblemente El Webtoon Tenga continuación Y entonces Pues si hay continuación A lo mejor La Netflix Se avienta Una tercera temporada Pero si realmente La historia Ya tiene final Dentro del Webtoon Pues difícilmente Veo que haya Continuación De la historia Si ya tiene como tal Un final cerrado A menos De que la autora Del Webtoon Haya dejado Un final abierto A una continuación Una tercera temporada Del drama En Netflix Es falso Hermanas Netflix No ha hablado Nada de una tercera temporada Les digo Yo no sé De dónde se inventaron esto Tanto tiempo Para que nos soltaran La segunda temporada Y ahora ya Que hasta tercera temporada Yo cuando vi esto Dije Ay no me jodan Déjenme ver primero La segunda temporada A gusto Déjenme que yo la disfrute Que yo la asimile De que vea si me gusta O no me gusta Obviamente Voy a hacer videos De la segunda temporada Voy a leer el Webtoon Y vamos a platicar Del Webtoon Para que yo esté enterado Es que ya Ya me come por ver Que va a pasar En esta En esta segunda temporada De la serie Y pues bueno Chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les haya gustado Este video Con Chisme Coreano No se olviden De suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme En todas mis redes sociales Aquí en la caja de descripción Les voy a dejar los links Ya les dije eso al inicio ¿Verdad? Pues bueno Y recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye